Profe Gacel Geografía de Canarias El origen geológico de las Islas Canarias Antiguamente se pensaba que las islas formaban parte de la Atlántida, un presunto continente hundido en el océano, del que las islas eran las puntas emergidas. Hoy en día este tipo de hipótesis han sido rechazadas, no obstante, aunque no se conoce con certeza, si se sabe que tienen un origen volcánico. Partiendo de esta base, se han desarrollado varias teorías, sin embargo, ninguna cuenta con el respaldo general. Todas estas nuevas teorías se relacionan con la tectónica de placas, y comparten que las islas se localizan en el interior de la placa africana, una región que no debería tener actividad volcánica, ni sísmica, pero sin embargo, se trata de una de las regiones volcánicas más activas del planeta. Una de estas nuevas formulaciones es la teoría de los bloques levantados. Esta explica que hace unos 40 millones de años, como consecuencia del choque de la placa africana con la euroasiática, se provocarían diversas fracturas en la corteza oceánica, en lo que sería un movimiento de compresión y fractura de dicha corteza, generando las estructuras en bloques, y su posterior elevación, formándose lo que se conoce como complejo basal, o lo que es lo mismo, la base submarina más antigua sobre la que se asiente el archipiélago. Debido a la existencia de magma bajo estos bloques, este sale a superficie a través de estas líneas de debilidad tectónica, que al irse acumulando en material a lo largo de un tiempo geológico importante, van dando forma a las distintas islas. Estas van desde la más antigua, cercana al continente africano, situada al este, y la más reciente y alejada del continente, localizada al oeste. Otra teoría es la del punto caliente, que explica que las islas proceden de una misma fuente de magma en el interior, situado en el manto. En este punto, el magma sale formando una isla, la cual se sitúa sobre este punto. Sin embargo, después la corteza se desplaza hacia el este, dejando al punto atrás. Esto hace que se genere una nueva isla en otra posición, lo que provoca que al este hayan islas más viejas, mientras que al oeste están las más jóvenes. También existe la teoría de la fractura propagante, que explica que cuando se formó la cordillera del Atlas, se produjeron fracturas de la corteza en sus bordes, y una de ellas se propagaría en dirección a la actual ubicación de Canarias, dando origen a las islas, debido a la salida a superficie del magma. En la actualidad, han surgido dos nuevas teorías. La primera de ellas, la denominada como teoría unificadora. Lo que ha tratado es de conjuntar diferentes procesos, procedentes de las distintas teorías preexistentes, para crear una única teoría que pueda explicar el origen de Canarias. Por último, está la teoría más reciente, que se encuentra actualmente en estudio, por una serie de geofísicos, y se trata de la teoría de la suplaca canaria. Es decir, que dentro de la gran placa africana, se pueden encontrar otras suplacas, como ocurre en el caso de la suplaca somalí, en el lado este de la placa africana. Esta supuesta suplaca canaria, tendría uno de sus bordes en la zona de Canarias, lo cual explicaría, tanto la sismicidad, como el volcanismo, de las islas Canarias, acabando con el debate.